Los amigos católicos nos dicen que Pedro fue el primer papa. Ellos lo basan en algunos pasajes de la Biblia, pero una de las cualidades que los papas tienen es que ellos no tienen esposa. Entonces, en este video quiero comprobar que Pedro sí tuvo esposa. Dice la Escritura en Marcos 1.29, al salir, hablando de Jesús, de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Verso 30 dice, Oiga, dice acá la Biblia que Jesús salió de la sinagoga y vino a la casa de Simón. La casa de Simón. ¿Quién era Simón? Dice la Escritura acá que cuando Jesús vino acá, venía con él tres personas. Venía Andrés, Jacobo y Juan. Pero primero dice que venía Simón y Andrés. Y luego venía Jacobo y Juan. Andrés era el hermano de Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un hombre con el cual se le llamó a Pedro. Otros pasajes de la Biblia le llaman Simón Pedro. Eso lo podemos ver en Mateo 4.18, donde dice, Andando Jesús al mar de, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Estamos viendo acá que ese mismo Simón, el cual allá lo estamos viendo junto con Andrés, vemos que son hermanos. Y Simón es el mismo Pedro. Entonces, dice acá que Jesucristo vino a la casa de Simón, hermano de Andrés. Y Andrés es el hermano de Pedro. Entonces, esta mujer que estaba enferma era la suegra de Pedro. Ahora bien, dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Estas eran palabras del apóstol Pablo, y dice, Y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo dice que ellos tenían derecho a tener esposa, así como el resto de apóstoles y también Pedro, que acá se le llama Cefas. ¿Por qué a Pedro se le llamaba Cefas? Porque es un nombre que Jesús le puso. En Juan 1.42 dice, Y le trajo a Jesús y mirando Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Pablo está diciendo que él tenía todo el derecho a tener una esposa, así como los otros apóstoles y también Pedro. Entonces, el mito de que Pedro es el primer papa y que no tuvo esposa, porque la esposa de Pedro es la iglesia, es falso.